muy buenas que hay people estamos aquí en un video monster legend a ver vamos a esperar que esto cargue creo que tengo la garganta un poco tomada me parece si me quedé hace tarde jugando y a ver vamos a hacer de una vez la review de Dalika a ver si ya me la saco de encima y voy a esperar hasta el viernes por el evento este de reto de alimentar pero bueno ya que estamos no se que en el viernes la verdad pero seguramente otras reviews ahora a ver uff se tomó todo su tiempo para entrar esto vamos macho creo que le voy a tener que dar igual una adelantadita si seguramente si no voy a esperar eso vamos a darle acá no más bueno dos espacios no está tan mal podría haber sido peor vamos a poner aquí que creo que pilla todos los potenciadores está muy chula la verdad en especial está regular tampoco para tanto en especial normal diría yo así que bueno estamos ante un controller de planta que ya hacía falta uno gratuito no a las mazmorras de nemesis y tal también ya está integra aquí hoy está doxaura también cuando pusieron esas cosas y si como no me va a gustar qué preguntas antes de para antes de hacer un revivir voy a terminar de comprar esto porque si no me equivoco creo que ya salieron las de gallano va que estaba esperando a ver las de granuina voy a comprar ya saben compramos siempre 20 o más y y esperamos que tarde o temprano se van acá esta vez que me faltaban tarde o temprano nos van completando no hay apuro que vayan saliendo mientras vayan saliendo todo esto lo ponen siempre así que que va medio lenteja y tengo miedo de picarle a donde no es medio bastante lenteja iría yo bueno ahí están y después listo con eso tenemos raro que no me saque la comida ya a ver como voy en esto yo creo que hasta la runa llego si hasta la runa yo creo que llego porque se quiere comprando las que me sigan faltando que más tenemos por aquí bueno a ver a ver cómo van en el reto esto se me está poniendo difícil recién tengo lo bueno es que tengo la mitad de muerte maglu y el evento no va por la mitad todavía así que tengo la cuando la mitad un poco menos de la mitad tengo pero yo creo que me lo saco por lo menos amor de my club que es lo que me importa un atacante así en r2 pues viene bastante bien así que bueno sin más vamos ya con esto así ya terminamos la verdad que está muy chula en serio a ver cuando sube de nivel no hace nada cuando sube de nivel bueno viendo aquí tengo sus ataques en la wiki no es un controller tampoco así como wow qué pedazo de controller no sinceramente no pero bueno sinceramente para que te lo regalen yo creo que está bastante bien tiene un individual y un grupo alter de noqueo y bueno y otras cosillas que suelen verse también un poquito interesantes a ver ataques con cero de cooldown yo creo que no le voy a dejar ninguno porque no tiene ninguno así que valga la pena tiene ataques con cero de cooldown pero ninguno vale la pena roca cura un 30% de todos los aliados esto se lo quería dejar pero es que no sé en realidad si lo no sé si lo voy a usar la verdad bueno se lo voy a dejar solo porque la curación vamos si cura todos los aliados yo creo que está bien porque es que algún ataque con daño tenemos que dejar si nos quedamos solos esto vendría a ser lo bueno que tiene es que está usando esta nueva modalidad que tiene doble noqueo entonces te da el doble de porcentaje de que puede acertar puede tranquilamente fallar uno y aplicarle el otro aplicar daño doble a un aliado elimina todos los efectos de estados negativos esto aquí y ahora nos faltaría el doble el doble noqueo grupal yo digo yo creo que esto va a ir esta build va a ir dentro de todo bastante bien sé que hay muchos que capaz que quieran poner los escudos y tal yo creo que que cure también viene bastante bien aparte yo que sea un 30% vamos no es mucho pero ese ataque debe estar buggeado yo creo que también lo pueden dejar a ver deja subir aquí porque ah no la bugge hice 50% tal vez si ya no sale buggeado a ver creo que me tendría que salir en el 60 o en el 70 el grupal bueno yo creo que la voy a dejar al 100 eh lo parece que la voy a dejar al 100 probaremos los ataques y tal así acá esta si seguramente la deja al 100 y luego el viernes la termine de subir como para aprovechar un poquito esos últimos niveles en ataques que se pueden dejar ahí en vez de de quinia quinina yo creo bueno el de noqueo tiene que ir el doble daño pues del tirón que tiene que ir y este tiene que ir lo que podrían jugar por ahí es cambiar este y pues ahí voy a ir un poquito dependiendo de lo que les haga falta a ustedes por ahí a ver porque esto lo estoy viendo aquí hace 45 de daño regeneración de energía regenera la energía y aplica inmunidad ante el veneno a todos los aliados esto también es bastante bueno calculo que más o menos dependerá de si ustedes prefieren priorizar la energía o la vida lo bueno es que esto nos da dos dos estados bueno aunque el otro también bueno este es grupal pasa que para quitar efectos negativos ah no igual este no quita efectos negativos estaba confundiendo con el otro hay uno que quita efectos negativos de forma grupal este aplica un escudo del 40% y elimina todos los efectos negativos de los aliados pero no hace daño y yo que sé aunque no sea un atacante y tal yo creo que algo de daño tiene que hacer como mínimamente por si nos quedamos solos o algo no sé yo creo que de momento voy a priorizar la vida aunque este hace más daño la verdad pero bueno como digo la dejaré al nivel 100 y luego tendré ese margencito para tratar de de cambiar alguno de esos ataques pero yo creo que así va a estar bien ya me dirán ustedes si quieren en los comentarios que ataques le pusieron yo creo que de esta forma va a ir bastante bien el de energía también el de energía suele me llama la atención sinceramente pero no sé para que el akihaku le dejé el de energía y lo uso rara vez entonces no sé no me llama entonces haciendo un leve repaso tenemos gota de ricino esta gota de ricino es de 35 un individual de tipo especial de 35 de daño con doble noqueo osea aplica dos noqueos a un enemigo como digo eso es solo por si falla el primero viene bastante bien tenemos quinina un individual de 30% de tipo natura dos turnos de cooldown que cura un 30% a todos los aliados Shinseng este es el que da daño doble un ataque a un aliado con dos turnos de cooldown daño doble y elimina los efectos de estado negativo y aquí tenemos lo que vendría a ser el especial osea el ataque especial diría yo en el sentido de lo que más valor le da al monstruo semillas de resino un grupal de tipo especial de 35% con 3 turnos de cooldown y doble noqueo también y aquí en el ataque especial tenemos piru arbustos provoca mucho daño por natura creo que justamente son 60 60% de daño inhabilita el rasgo y pone veneno y combustión la el line y osea inhabilita el rasgo por tres turnos yo creo que eso viene bastante bien porque ahí ya pues lo dejamos propenso a que le podamos meter cualquier otro tipo de ataque entonces yo no sé si probarlo aquí porque no a no le puse runas en realidad no sé si poner las runas ahora porque le tengo que desbloquear cuando haya evento de desbloquear ranura y le pondré y de paso me da algo de tiempo para conseguir runas porque no sé que tengo la verdad de velocidad es que estoy pobre de velocidad le pondré unas 6, unas 7 y unas 6 pero claro ya se las podría poner y le pondré estas 7 que tengo acá bueno no es mucho nos queda obviamente faltan los otros 15 niveles hacia el nivel 100 nos queda con 53.000 perdón ojalá 5.316 decirles que creo que está potenciado pero por las dudas lo vamos a ver aquí si un potencial tiene 3.498 de velocidad y 3.069 de fuerza 35.000 de vida yo creo que la vida está bien porque claro ahora mismo tenemos si 35.000 ah no no está potenciado mira 35.588 y luego me imagino que seguramente subirá un poquito más cuando cuando lo subamos a ver si me da pausarla en la mazmorra me voy sacando ya esto de encima porque tengo una mazmorra aquí ya sé esta creo que me deja usarla porque es monstruo a ver vale hay que entrar ahí joder ya me está dando hambre loco esto del cambio de horario me da hambre en horas extrañas le damos aquí a cambiar bueno tiene que estar por aquí aquí está bueno vamos a verlo alimentar porque no vimos el tema de las reliquias a ver que tiene tiene una reliquias bastante caga igual estas a mi no me gustan mucho tras ser golpeado la vida máxima de todos los aliados bueno seguramente se la ponga esa luego la tengo que subir terminó el evento y subir las que más necesitaba mmmm si ya creo que así va a ir bien entonces vamos a probar el tema del doble noqueo primero bien bueno claro los que tienen inmunidad en noqueo obviamente no les va a hacer nada vamos a ver si ya lo matamos del tirón a este vamos a ver si ya lo matamos del tirón a este vamos a ver si ya lo matamos del tirón a este esas regeneraciones horribles loco lo que no vi es que me parece que ya esta bastante energía no? porque 20, 18 ah no, no 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 va bien podríamos probar el doble daño no? porque la curación vamos a esperar que nos haga un poquito más de daño vamos a probar el doble daño bueno el doble daño actúa como debería yo ya he cerrado esto que tengo la wiki abierta y el el bichito dice que vuela cuando tienes la página abierta ya me estaba tocando los morales estaba ahí pesadillo bueno a ver que más queda por aquí vamos a corroborar otro ataque más yo no se que hay no la sigo haciendo pero no se porque por aquí las velitas ya no se que ya no hay mucho más que hacer bien ahora el el individual este vamos a probarlo ahí bien no queda perfecto a ver si paramos a nosotros bueno no bueno no nos quedaría mucho que probar el de curar ahora vamos a probar vamos a aprovechar que nos ha quedado un poquito de daño y probamos esto sería este bueno si cura todos los aliados así que creo que dentro de todo está bastante bien voy a terminar dejando esa will porque me parece que que va la de energía pues ya dirán ustedes si quieren dejarle la en vez de curar que de energía pero yo creo que cualquiera de los dos son igual de válidos ya dirán ustedes ahí más o menos cual le sienta mejor así que vamos a ir terminando esto ya yo creo que ahí se muere perfecto y ya vamos a dar por concluida la review que empecé a jugar al fancry estoy muy metido con eso me vine aquí solo para hacer este review pero no es que no estoy perdón se me había pausado la grabación no me di cuenta como decía que espero que se hayan sacado este monstruo no creo que no sé si eso quedó antes o después de pausar pero bueno y que también estén metiendo caña el resto de 72 horas para sacarse obviamente el muerte macblood que viene pues de lujo ¿no? decirles que no se están metiendo monstruos subidos de rango gratis pero por un tubo ¿eh? yo creo que viene bastante bien así que poco más que decirles espero que la review les haya servido un saludito y los dejo en el panel no 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 no